Pues venía a deciros que este fin de semana, el día 16, vuelve a abrir la cafetería de Enzo, la Serreta, y para todos nuestros servidores ya vuelve a estar la paella, recetas de José Ignacio, para lo más feques la pasta, y también tenemos nuevas incorporaciones en la carta del menú. Como veis, toda nuestra cerraza ya está lista. También, si lo preferís, podéis traer vuestra comida desde casa. Tenemos tres zonas piquení. Una está justamente aquí, al lado de la Serreta, que también si luego queréis, podéis consumir las bebidas en la Serreta, porque os pilla muy cerquita. Nuestro rincón de la paella, donde se prepara la famosa paella de José Ignacio. Ya sabéis que estamos abiertos, así que os esperamos aquí en las Serreta. Adiós. Adiós. Adiós.